El diputado Ángel Castro Mata manifestó que después de la comparecencia del Procurador General de Justicia en el Estado, se buscará que comparezca ahora el Secretario de Salud Omar Reynoso y el Secretario General de Gobierno, Roberto Mejía Pérez, esto con la finalidad de conocer las necesidades que se tienen en estas áreas y de esta manera lograr un mejor desarrollo, además de un trabajo más efectivo en la entidad. Con respecto a la comparecencia del Procurador de Justicia, Castro Mata dijo que ésta se realizó con la finalidad de que se les brinde una mejor seguridad a los nayaritas. En el caso de la Procuración de la Justicia, bueno, lo que se necesita para brindar la seguridad y el respeto que todos los ciudadanos nayaritas necesitamos en estos momentos. Además, Castro Mata manifestó que él fue quien presentó un punto para que se llevara a cabo la invitación a comparecer tanto al Secretario de Salud como al Secretario General de Gobierno. Mira, tu servidor estaba presentando el miércoles un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en donde estaremos invitando a comparecer al titular de Salud, Omar Reynoso Gallegos, y al titular de la Secretaría General de Gobierno, el doctor Roberto Mejía Pérez. También, Castro Mata precisó que antes de que se autorice el presupuesto, se debe dar prioridad a las dependencias que brindan seguridad y salud a los nayaritas. Estos son tiempos de presupuesto, es tiempo de ver qué es lo que se necesita en cada uno de los rubros de más necesidad en el Estado, y nosotros vemos con preocupación que el rubro de salud es uno de ellos. Antes de concluir la entrevista, el diputado del PAN comentó que una de las razones por las que los diputados habrán de solicitar la comparecencia de Roberto Mejía es porque él es el responsable de la política interior en el Estado. Y en aspecto general, bueno, el responsable interior de la política del Estado es el doctor Roberto Mejía Pérez, entonces nosotros estaremos solicitando también su comparecencia. Gracias por ver el video.